Queda claro, lo dejo con un comentario que tengo que ir a hacer algo importante que nadie puede hacer por mí, y ya vengo. Señores, empatamos 0 a 0 en los 90, si me apuran, ninguno de los dos mereció ganar el partido en los 90, fue un partido muy parejo, donde Darullo desgraciadamente no se encontró con su fútbol ni en los 90 minutos ni en ninguna parte del partido. Tuvimos muchas insinuaciones, sí, es cierto, ¿qué metimos? Metimos, pero como que jugamos apurados, jugamos quizás con la ansiedad de llevarnos el partido, cometimos errores en el momento de cerrarlo el partido, de ponerle candado definitivamente con un gol y llevarnos ya la clasificación en los 90 minutos. No se pudo, el defensor no fue más que Danubio, también insinuó más de lo que concretó, aunque la más peligrosa la contuvo Goicochea. Fue la más peligrosa del partido, entre la mano, el palo y el defensa de Danubio, no salvamos de caer cuando faltaban menos de 15 minutos para terminar el partido. Resultado justo, así te lo resumo, Alberto, sin demasiada vuelta, tal vez sí, si hay que pasar rayas, si hay que puntuar como si fuera boxeo, defensor Sporting fue algo más, efectivamente Mauro Goicochea se quedó con la más clara para mí de todo el partido, un cabezazo a quemarropa que picó, que se le metía contra el palo derecho, la manoteó el golero y evitó lo que era por lo menos en los 90, la clasificación de defensor Sporting, y acá la verdad es plata o aquello, no hay mucho para decir, plata literalmente, 900 mil dólares o aquello, te vas con las manos vacías. Sí, es todo o nada, es todo o nada, y cuando hay definición desde el punto penal, muchachos, es un partido aparte, acá juega lo anímico, lo psicológico, lo futbolístico, el estudio que pueden tener tanto los arqueros en los que ejecutan, como también el estilo y el estado de ánimo de quien va a dirigirse a rematar el penal. Yo no digo que es a suerte y verdad porque ahora, en estos tiempos que corren, se estudia cada milímetro, cada acción en el campo de juego, y los penales es una posibilidad que se tiene que entrenar, se tiene que trabajar, y por supuesto, no es improvisación. Puede improvisar alguno que salga del montón, un loco abreu picando una pelota, yo qué sé, hay excepciones a la regla, pero por lo general, los penales son otro partido. Acá no pesa ya lo que se jugaron en los noventas, si Defensor fue más o menos, si Danubio jugó de a ratos bien y que se apresuró en la definición, eso queda de lado, es historia. Acá el que va a ser historia es el que convierta más penales y que pase a la fase de grupo llevándose 900.000 razones verdes a su sede. Qué bien que nos vendría a nosotros llevarnos la clasificación. Ojo, tenemos antecedentes también de definiciones en Copa Sudamericana de penales, que tampoco nos fue bien. Es hora de romper todos los tipos de maldiciones. Yo quiero quedar con algo, Alberto. Acá, en esa misma cancha, y por penales, tenemos la cuarta estrella. Ojalá, Alberto, ojalá... Sí, ojalá. Es una premonición, ¿eh? Es una premonición de lo que pueda pasar acá en el Gran Parque Central, con el remate, con los penales. Vamos a hablar de definición del punto penal, porque no son penales, tienen su regla aparte. Acá no vale una segunda acción. O remataste, el atajó, el arquero y el rebote, y ya no podés patear. O sea que, definición desde el punto penal, ya están los ejecutantes, ya están los árbitros, van a hablar con los capitanes. Se va a patear sobre el arco que está vacío, que sería la Colombe, ¿no? ¿Cuál es esa? Se va a patear, por lo que veo, sí, sobre la Héctor Escarone, donde Danubio fue campeón uruguayo en 2014. Buena premonición, ¿eh? Ojalá nos vaya bien. Santi, definición por penales. Vas a vivir la primera definición por penales de Danubio en tu vida, Santi. ¿Eh? ¿Estás contento? Para mí que empieza... Vamos a ver quién empieza. Señoras y señores. Va a venir el sorteo, Alvarito, dale. Sigue, Alvarito, te escucho, dale. Vamos a mandar un saludo a Gabriel de Tenerife, que está expectante. Eh, con Pablo Danubio todavía, escuchando y vibrando los penales. La verdad que Paeni, para todos los que están fuera del país hoy, está haciendo fuerza por Danubio y todos juntos, mandándole la buena onda. Sin duda que sí, también el Piojito, el Piojito López, ¿eh? Con toda la familia, con Yamila, con todos, con Maxi, con Rosana, con los nietos, con todos, escuchando. Ahí. Empieza pateando Danubio y le va a pegar el primero Juan Andrés Millán. Le va a pegar Juan Andrés Millán. Lo dijo Juan Compierre. El árbitro Arley habla con Goicochea. Y habla con Dufur. Le dice, ahí está el arco, ¿viste? Ahí le está señalando. Y ahí está la mitad de la cancha. Eh, el arco, eh, vos, te van a patear y tenés que atajar. Está, dale, papá, no la duermas más. Sí, lo que le está diciendo es que además de atajar que no se adelanten, porque donde el pie no esté apoyado en la raya, el penal se tira de nuevo, lo que no es un detalle para nada menor. Se va trasladando la gente, ¿no? Todos los hichas de Danubio, los hichas de Defensor, se van cambiando para el lado donde van a ir los penales. Va a venir la definición por penales, señoras y señores. Pua, cuánta, qué cosa bárbara. Ay, mamá. Ay, mamá querida. Ay, mamá querida. Va a patear. Va a patear Millán, señoras y señores. Va a patear Millán. Ahí mira el árbitro, mira el punto penal. Va a dufura al arco. Le va a pegar Juan Millán. Va a patear el jugador de Danubio, Juan Millán, señoras y señores. Va a patear. Ahí va el arco. Va a patear Millán. Carrera larga, al borde del área mayor. Ahí Millán un metro afuera del área mayor. Va a venir Millán. Dufur en el arco. Se mueve Dufur. Pitarley. Llega Millán. Va a patear Millán. Corta carrera. Llega Millán. Tira. Tira. Gol de Danubio, Millán. Abajo. A la derecha de Dufur, que fue ahí a Avellaneda. Sí. Bien pateado. Adivinó la intención Dufur. Llegó tarde a la pelota. Razante el tiro de Millán contra el poste derecho del arquero Violeta. Por suerte a dormir al fondo de las piolas. Señoras y señores. Va a atajar Mauro Goicochía. El que va a patear es el chino Álvaro Navarro. Nacido y criado en el barrio Parque Guaraní. En el club de mi fútbol Parque Guaraní. En el club de mi barrio. Ese club que amo tanto. El chino Navarro. Señoras y señores. Va a patear Navarro. Me imagino mi vieja ya con el corazón en dos. Con el cariño que le tiene el chino. Va a patear Navarro. Va a atajar Goicochía. Llega Navarro. Tira. Gol. Bien pateado. Goicochía a la izquierda. La pelota a la derecha. Gol de defensor. Uno a uno la criatura. ¿Quién viene? Juanca. Ahora es que si viene Rafael Haller. Para mí la figura de este partido. Bien pateado, Alberto. Sí, sí. Bien pateado. Esquinado. Arquero para otro lado. La pelota contra el poste derecho. Uno a uno. Se viene el Rafita. Va a patear Rafael Haller. Va a patear Rafael Haller. Señoras y señores. Le habla el árbitro del partido. ¿Qué le habla? ¿Qué le estás hablando? Vamos a hacer esta bola ahí. P-direito. P-izquierdo de Omeas. ¿Qué le habla el arquero? Qué grande Avellaneda. Es, 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 es. Políglota. Es trilingüe. Va a patear el Rafa. Corta carrera. Llega Rafa. Tira. Dos burros. La pelota a la derecha. Voló el arquero. La sacó contra el palo. Vamos arriba, Rafita. Ni un centímetro, Rafita. No cambio el concepto de vos. Ni un centímetro. El que viene ahora me parece que es Rocha. No, Rocha, sí, Rocha creo que es, ¿no? A ver, ahora vamos a ver cuando... A ver, creo que sí, que es el número dos Rocha, ¿no? Me parece que sí. Me parece que es Rocha. Estoy casi que seguro que es Rocha. El número dos, sí, es Rocha. Señor, es Rocha. Sí, es Rocha, es Rocha, es Rocha. Va a patear Rocha. Vamos, Mauro, ¿eh? Vamos, Mauro, por favor. Vamos, Mauro. Vamos, Mauro. Vamos, Mauro. Vamos, Mauro. Por favor, te pido. Va a patear. Va a patear Rocha. Va a patear Rocha. Majú. Quiricocho. Quiricocho. Va a patear. ¡Tira! ¡Goycochega! 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 Quiricocho, Quiricocho, Quiricocho. Quiricocho, Quiricocho, Quiricocho. Atajó, Quiricochega. La pelota. Fue al palo derecho con mano cambiada. Iba arriba, iba fea, iba difícil. Mirá cómo voló. Mirá cómo voló. Voló notable, Mauro. Iba al ángulo la pelota, la verdad. Iba al ángulo la pelota. Terrible atajada de Mauro. Goycochega como los 90 minutos, unas manos, lo que pueden valer esas manos. Va a patear Ribahí Rodríguez. Señoras y señores. Ahí le hablan. Sí. Ya está acá, por dos, con una mano. Al mejor estilo, el mejor golero del mundo, vamos al fin. Es el mejor golero del mundo. Yo lo que veo que el árbitro le habla a los jugadores de Danubio nomás cuando van a patear. Va a patear Ribahí Rodríguez. Va el capitán. Va el capitán. A la perla. Llega Ribahí. Tira. No, arriba, no. Dufour abajo. Dufour abajo. Anunciado. Anunciado el penal de Ribahí. Abajo a la izquierda del arquero. Voló el arquero Dufour. Mamita. Avellaneda. No, este es el manual de cómo no hay que rematar un penal. Eh, despacio, anunciado. Hay que prenderle el cartucho. Hay que reventar la pelota. Hay que pegarle a morir. Si se va afuera no pasa nada. Pero no podés tirar una masita de esas. Ahora, ¿quién va a patear? Lucas de los Santos. Lucas de los Santos. Va a patear Lucas de los Santos. Vamos, Mauro. Vamos, Mauro. Vamos, Mauro. Vamos, Mauro. Va a patear Lucas de los Santos. Ahí el árbitro le habla. Ahora, sí, el jugador defensor. Le dice, ponga la pelota en el punto. Va a patear Lucas de los Santos. Va, Mauro. Vamos, Mauro. Vamos, Mauro. Vamos, Goicochea. Kiricocho. Kiricocho contigo. Kiricocho, 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 Kiricocho. Kiricocho, Kiricocho, Kiricocho. Va a patear Lucas de los Santos. Llega Lucas de los Santos. ¡Tira! ¡Golás! La pudrió al ángulo. La pudrió al ángulo. Tremenda jerarquía de Botija. Al ángulo derecho. Nada que hacer para Goicochea. Que falle palo. Ahora están ellos. Dos a uno arriba. Y a remarla de atrás. La verdad. Bien pateado. Lucas Ferreira. Va a patear Lucas Ferreira, señoras y señores. Va a patear Lucas Ferreira. Ahí el árbitro le habla. Vamos, Uri. Por favor, te pido vos, Uri. Por favor, te pido, eh. Por favor. Va a patear Lucas Ferreira, señores. Está uno arriba, defensor. Está uno arriba, defensor. Va a patear Lucas. Llega Lucas. Lucas tira, golazo. Golazo. Golazo, Lucas Ferreira. Arriba contra el palo. Bien pateado. Ahora estamos dos a dos. Pero con un penal más, ¿no? Sí. Ahora en pareja defensor. Ahora con este remate. Que si lo erra, quedamos iguales. Va a patear a Baldo. Va a patear a Baldo. Va a patear a Baldo. Le va a pegar a Baldo el número 19, defensor, señoras y señores. No, perdón. No es a Baldo, es Duarte. Es Duarte, el número 10. El número 10. Anderson Duarte. Disculpen que me equivoqué. Anderson Duarte va a patear, señoras y señores. Va a venir el tiro penal. Va a venir el remate desde el punto del penal de Anderson Duarte. Tiricocho. Le va a cerrar, eh. Va a patear a Anderson Duarte. Vamos, Mauro. Vamos, Mauro. Vamos, Mauro. Llega, Mauro. ¡Oy, Cochía! ¡Oy, Cochía! ¡Oy, Cochía! ¡Oy, Cochía! ¡Oy, Cochía! ¡Oy, Cochía! La pelota a la derecha. Y Mauro, ¡Oy, Cochía! Con el brazo y con la pierna y con todo el cuerpo. Logró contener el tiro. Ahora sí estamos iguales. Igualdad de condiciones. Va a patear Guillermo May, señoras y señores. Va a patear Guillermo May. Bien, ¡Oy, Cochía, Alberto! Bien, ¡Oy, Cochía, Alberto! Se la jugó, adivinó y estuvo bien rematado el penal, ¿eh? Fuerte a media altura. Adivinó, ¡Oy, Cochía! Bueno, hay que definir ahora, ¿eh? Escucha, arrancamos pateando nosotros. Y este es el quinto, ¿no? Este es el último penal para los dos. Este es el último penal. Vamos, Guille. Vamos, Guille. Vamos, Guille. Vamos, Guille. Vamos, Guille, por favor. Va a patear el zurdo Guillermo May. Va a patear un botija. Va a patear Guillermo May. Vamos, May. Llega May. Tira. Gol, 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 gol de Darubio. Gol de Darubio. Gol de Darubio. La pelota a la derecha. Fue Dufur, pero no llegó. Fue Dufur, pero no llegó. Señores, va a patear ahora Nicolás Rodríguez. Va a patear Nicolás Rodríguez. Mauro boicochea en el arco. Va a patear Nicolás Rodríguez. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vos sabés que... Vos sabés que... Vos sabés que... Va a patear Nicolás Rodríguez. Va a patear Nicolás Rodríguez. Vamos, Mauro, por favor. Vamos, Mauro. Se agiganta, Mauro. Llega en el arco. Se le achisca el arco a Nicolás Rodríguez. Mauro cada vez más gigante. Llega Nicolás Rodríguez. Tres, dos, uno. Tira. Ay, casi, casi. Ay, casi, casi. Ay, casi, casi. Ay, casi, casi. La pelota abajo a la izquierda. Ahí fue el arquero. Bien pateado. Ahora, uno y uno. Uno y uno. Uno y uno. Es, ¿quién es? No, no me doy cuenta quién es. No. Facundo Silvera. Facu. Facundo Silvera, eh. Bien. No, me parece que... No, es Sarmiento. Es Sarmiento. Es Sarmiento. Son Sarmiento. Es Sarmiento, es Sarmiento, es Sarmiento, es Sarmiento. Me parecía por el color de los zapatos. Por el color de los zapatos. El Facu tiene otro color de zapatos. Por el zapato. Claro, por los zapatos. Va a patear Sarmiento, señoras y señores. El colombiano. El cafetero Sarmiento le va a pegar a la pelota. Vamos, Jen. Vamos, Hanner, eh. Vamos, Hanner. Vamos, Hanner. Zurdo. Zurdo. Brazos en jarra. Va Sarmiento. Llega. Tira. Golazo de Sarmiento. Golazo de Sarmiento al ángulo. Golazo. Ojo, Santi. No me hagas eso, hermano, que me podés caer, mi amor. Por favor. Golazo de Sarmiento, señoras y señores. Arriba contra el palo. Contra el palo izquierdo del arquero Dufur. Nada que hacer para el arquero. Bien pateado Sarmiento. Danubio, uno arriba. Ahora va a patear a Baldo. ¿Eh? Claro. En caso de errar, ya está, eh. Sí, sí, sí. Lo tengo claro, lo tengo claro. Eso sí. No, no. Vivo en una nube, pero en esta vez estoy aterrizado. Son penales. Estoy aterrizado, claro. No, no, no. Estoy... Lo ataca el Boico. Va a patear a Baldo. Va a patear a Baldo. Va a patear a Baldo. Mauro Boicochía. Está Mauro en el arco. Mauro en el arco. Mauro en el arco. Mauro, 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 Mauro. Danubio, 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 Danubio. Señoras y señores, Guetta Que suene el babo garullo Que suene Que suene, señoras y señores Que alegría, que emoción Y ahora quiere pelear, vejiga Andate, sabe perder, hermano Sabe perder, hermano Aprende a perder, hermano Aprende a perder en la vida, hermano Que suene, Guetta Que le va tomando en la curva Con su cara a todo corazón Y esto es así, mirá Guetta Matame esto que te lo voy a decir así sencillo En tu casa En la mía Y en el parque central Matamos nosotros Matamos nosotros El Danubio lo va Apoteótico triunfo danubiano Sufrido Pero la premonición del Juanca Se hizo realidad En esta cancha salimos Campeones Desde la definición Del punto penal Y hoy no fue la excepción Se nos dio Por fin Se nos dio Rompimos la maldición De no pasar de fase En la Copa Sudamericana Y vaya que se hay que festejarlo Mirá esa hechada Mirá como disfruta esa gente Danubiana Porque nos ponen Nos ponen en otra fase Para seguir marcando historia Van 10 copas que participamos 11 con esta Y es la primera vez La primera vez que pasamos de fase Y dejamos nada más y nada menos Que a Defensor Sporting Afuera Como se disfruta esto Nico Respeten el escudo Respeten la camiseta Somos muy gigantes Para que nos quieran Boludear Les copamos la tribuna Fuimos locatarios Y los dejamos afuera Viva siempre El Danubio Fútbol Club Carajo Señoras y señores Ay que lástima Mirá Se nos chipoteó esa Señoras y señores Señoras y señores La verdad La alegría me invade La alegría me mata La verdad La emoción Me gana Me gana Y sabes por qué Sabes por qué te lo voy a decir Porque somos humildes Porque somos De barrio ¿Está? Somos de barrio Humildes Por eso Cuadro de niños Allá por el 32 Y yo nací Naciendo en tus colores Soy de Danubio ¿Qué me vas a hablar de amor? Escuchame, es cortito La historia de Danubio La historia La historia La historia Un equipo Que nace de una escuela pública Una ilusión de niño No un equipo Que tuvo que fusionarse con otro No No un equipo Que en su sede Y no hablo De que Que ganamos recién El equipo De la elite El de las altas clases Tampoco Ni tampoco El equipo De una gran empresa Que había por aquella época Creado de niño Creado de niño En una escuela pública En una escuela pública De moña y corbata Esencia de humildad y de sacrificio Eso es Danubio Y hoy La felicidad me invade Por toda aquella gente Mirá 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 lo que sé Es la vida mía ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida, a la vida, a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida, a la vida! ¡Vamos a la vida! La verdad que sí, Álvaro La verdad que sí La verdad que sí, Álvaro Sí, impresionante, Álvarito No creo que haya otra denominación Para tal hecho Impresionante Creado la historia Creado la historia Está en la hora de Taquito Está por penales acá Gigante, gigante Y allá Ya se va el Juan Cal No, no puede, mi amor Queda acá Señoras y señores Alberto Avellaneda Lo escucho Denme un segundo de respiro Que se me flota el bobo Bueno ¿Qué decir de esta consagración Darubiana Primera fase Estoy emocionado Estoy pipón Estoy contento Loco de la vida Por este pasaje De Danubio A lo que es Una próxima fase De Copa Sudamericana Hoy no jugamos bien Eso queda en segundo plano Porque eso se tapa Se disimula Con lo que es Esta definición por penales Que también nos costó Erramos dos El Rafa Jaller Lo pateó muy bien Se le adivinó Dufour Y desgraciadamente Rivaí Un hombre experiente Ese sí que le pegó mal Fue el único penal Mal rematado Que tuvo Danubio En la noche de hoy Que se le adivinó La intención Dufour Pero supimos disimular Esa carencia Con los goles De los pibes Que vinieron después Y bueno La fatalidad Quiso que estuviera Al lado defensor Que en el último penal Este muchacho Baldo La tirara Por arriba De la horizontal Y llega La consagración De Danubio Que mediante La definición Del punto penal Nos pone En la próxima fase De Copa Sudamericana Por primera vez En la historia Hoy es un día histórico Es la primera vez Que rompemos La galleta En este sentido Y pasamos de fase Que bien que nos viene Esto che Que envión anímico Importante Para este grupo Que precisaba Un triunfo De este tipo Ya ganamos Por el campeonato Venimos ahí Peleándola A la tabla de posiciones Tenemos Un partido Frente a Cerro El próximo domingo Hay que madrugar Invito a toda La faranja Danubiana A llenar La tribuna principal A llenar El arco de atrás Para apoyar A estos muchachos Que hoy dejaron todo Y que nos dieron Esta gran alegría En esta noche Templada Linda Hermosa De Montevideo Aquí en el gran parque central Que nos muestra A los jugadores Todavía festejando Dentro del campo De juegos Con la hinchada Que no se mueve Que está inamovible Ahí en la tribuna Atilio García Esa que da La calle Urquiza Aquí en el barrio La Blanqueada ¿Qué decirte Nico? Tú lo dijiste Danubio Esencia de potrero Esencia de barrio De barrio No de zona La zona De punta carreta La zona De parque Rodó No Somos barrio Somos familia No somos un equipo Fusionado por conveniencia Somos el humilde Pero el inajudo Danubio De barrio Que nos da esta satisfacción En la noche de hoy En una cancha Que ya nos sienta bien Para definiciones Importantes En cualquier tipo De torneos Sea Por el Campeonato Uruguayo En este caso Una copa internacional Bienvenido sea Este triunfo Danubiano Que nos pone Nos hincha el pecho Esa franja Negra Que está latiendo Más acelerada Que nunca Porque te juro Que el corazón Se nos desboca Del pecho Se nos quiere ir Por esta gran alegría Cosechada En una noche Muy complicada En lo futbolístico Ojo eh Que en los 90 Nos fuimos menos Que estos señores Nos fuimos menos Que defensores Ellos tampoco Fueron más que nosotros Quizás hicieron Algo mejor Las cosas Pero Así le respondimos Y así Está el patita Ahí está el patamóvil Señores Con toda la hinchada Desbordada En lo que es La tribuna Tío García Si pata Todo tuyo Te escuchamos Bien 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 Alvarito Bien Alvarito Bien Pillo Alvarito Gigante Alvarito Gigante Gigante ¿Qué? Esto Es para mi tío Él decía Que nosotros Éramos ¿Qué?